Pues, ¿esto es Twitch? ¿Ya hemos entrado? ¿Estamos en Twitch? ¿Cómo te sientes? Yo me he atrezado, me he atrezado. Bienvenido a vuestro canal de videojuegos de Twitch del Rincón Legacy. Vamos a hablar mucho a Call of Duty y a Hearthstone. Escucha, he cambiado el logo, he puesto aquí Twitch. ¿Esto si luego pasa a YouTube nos echa la bronca a YouTube o es por cambiarlo? O nos escapa, no lo sé. Pues no lo sé, pero vale. Como este es el programa de prueba, no pasa nada. La meto, la meto. Métela. Llevo sin meterla. Amaniamos sorteos. Hablamos de Juegos de Mesa. Bienvenidos al Rincón Legacy. Yo en Twitch no me veo. ¿Por qué no te ves? No, que no me encuentro. Que estoy buscándolo, pero no lo encuentro. Espera, una cosa, a ver. Aquí hay un tutorial para encontrarlos. Ah, mira, mira, mira. Siete ya, siete. Cero, pero ¿esto qué es? ¿Cómo que siete cero de repente? No lo sé. Siete cero. Ahora se ven siete. Ah, no sé, parece el Atlético de Madrid, Real Madrid de pretemporada. De pretemporada, ¿tú lo has dicho? Qué cabrón. Haz un tutorial de cómo coño hacemos. Bueno. Os cuento una cosa, os cuento una cosa. Ya he baqueado el plecholín del Lank, pero estoy dentro del Day, ¿eh? Qué pasada de juego. Pero ahora ya está. Sí, sí, sí. Solo quiero subir el hype con el Day. Empezamos otra vez. Empezamos otra vez. Ludus Magnus lo ha vuelto a hacer. A ver. Ah, sí, ya me veo en directo aquí. Se pone siete todo el rato, pero no sé cómo se hace. No, porque hay siete espectadores, porque no hay más. Mira, esto es, ¿vale? Esto es. Está Sir Bulden, J. Can Can, Stream Element, Ismael, Luce. Hostia. Se oye a Jorge de Fútbol. Las diollas. Esto se ve así. Mira, estamos ahora mismo. Azaquelo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué guay, ¿no? Mola. Es aquí. Entonces, ahora saldrán más, ¿no? Uh, todos los que hay. ¿Cuántos somos ya? Esto sigue poniendo siete todo el rato aquí, ¿eh? Bueno, tardará tiempo. Pero bueno. Bueno, venga. ¿Cómo? Vamos a comentar. El vídeo imagino que se verá en 720 por el stringear. A lo mejor ahora es buscar una alternativa si stringear no pasa a 1080 para intentar dar mejor resolución. No, 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 ya está hablado, ya está hablado eso también, no te preocupes. Vale, vale. Es que falta la reunión de trabajo, Jorgito. No, es que estaba en otra reunión de trabajo un poco más importante. De más trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Que ya me han contado, Jorge. A ver, entonces. Vale. Mira. Se ve perfecto. Nos ven 12. Y hay 42 misorrupciones en total. Categoría, turn, show. Y inglés. ¿Por qué inglés? ¿Cómo que inglés? Bueno, eso ya luego lo... Bueno, eso lo vamos viendo. Si lo importante es un poco ver la idea. Os va a salir un corazón. Mira, entonces, por ejemplo, nos vamos a análisis parálisis, ¿vale? Esto es análisis parálisis, ¿vale? Y si le das al corazón, le sigues. Y si le das aquí, puedes suscribirte, ¿vale? Hay una serie de métodos para suscribirte. Y esto ya lo explicaremos porque no nos podemos suscribir. Pero, bueno, este es en el caso de análisis parálisis. Quien no lo siga, que lo siga, ¿vale? Yo solo sigo análisis parálisis a Gremes Mecenas y a Bislúdica, creo. Y a Bislúdica. Y a Ibai. A Ibai no. A Ibai me sale recomendado. Ah, mira, con la Bislúdica no lo seguía. Como no sabía hacerlo. Entonces, es así de fácil. Le dais al corazón y ya está. Luego, más adelante, cuando ya seamos alguien, a lo mejor hay que explicaros cómo se suscribe, que no tengo ni para joder idea. Pero, bueno, básicamente esto. Nos ha dado por saltarnos aquí. Te la gorra. No, se ha calentado, se ha calentado Javi, se ha calentado Javi. Dice Cristólo, me dice para tal sol, dice Yamata Garrido. Hostia, se va a coger el pobre Garrido. Una fama, entre que le di ayer el palito y tal, se va a coger una fama. Garrido es un máquina, tío. Ahora, mira, ahora se pueden poner muñequitos y cosas de esas. Ha llegado Fren. Efrenovich. El canal. Si tú vamos al canal, ahora se pueden poner aquí mensajitos con emoticonos. Ah, claro, yo tengo todos los emoticonos de análisis parálisis porque yo soy patrocinador de análisis parálisis. Yo también los tengo. Hay que crearnos los nuestros, parece ser. Ah, vale. Hay que crearnos los nuestros. Así que, bueno, pues ya lo entiendo. De eso me encargo yo, que eso se me da bien. Vale, guay, tío. Yo de esto prefiero que no. En 2022 tendremos emoticonos para el canal de... Eh, que estoy sacando contenido y ayer una hora de duración en el programa, eh. Muy bien, Jorgito. A ver, por aquí lo dicen, soy fatal, no me sale la caja de texto para hablar. Bueno, el soy fatal era por los auriculares. Emoticono con el palito y la flor de Jorg. Yo eso lo veo ya. Cristólo, estoy allí todos los días. Lo que pasa es que no estoy en San Chinarro, ahora estoy en campo por el tema este. Pero, aunque sigo estando en los dos centros, pero ahora me he quedado yo en campo. Algún día iré por allí de visita. Claro, aquí ves, por ejemplo, yo tengo los sellos de recomendado, de no sé qué. Entonces, pues bueno. Aquí soy Almera, porque estoy registrado como Almera. Bueno, pues sí, mola. Aquí se pueden hacer directos igual. Sí, sí, ya es todo igual. O sea, solamente nos veis aquí, luego lo pasaremos en diferido a iVox, iTunes, a YouTube. Hay algo, YouTube. Ahí va. Hay todo, hay todo. Mira, seguidores, ahora mismo nos siguen 42 personas. Y vídeos solo está este. Quedamos 7 minutos. Y ya está. Entonces, bueno. Hostia. Viendo cómo funciona esto. Sound for Wave, el señor Iñaki. Grande. No sé quién es. Hola, Iñaki. Buena gente, es buena gente. Sí, es buena gente. Por eso está aquí, porque es buena gente, Iñaki. Un amiguete del Dice Master y del Arcan Horror, que estamos ahí con el monazo, ¿verdad, Iñaki? Para ver cuándo lo retomamos. Bueno, el jueves. Espera, ¿lo cuento? Cuéntalo. El jueves estamos intentando traer a un invitado que, bueno, yo soy un inútil. No tengo ni idea todavía de esto. Entonces, la idea es que nuestro invitado nos explique las bondades de cómo funciona esto, cómo suscribiros, etcétera, etcétera, ayudarnos y tal. No os digo nada todavía. No os digo el nombre, porque como todavía no está confirmado, estamos a la espera, pues lo veremos. Y nada más. Es que no hay más novedades. Es que estuvimos grabando hace dos días. O sea, que vamos a hablar de juegos, ¿no? Vamos a hablar de cositas, sí, hombre. Yo, mira, aprovechando que estamos en un canal de gente de videojuegos, quiero hacer dos recomendaciones. Para la gente que tenga PlayStation, hoy he visto que hay las típicas ofertas estas que están haciendo con todo el tema de la cuarentena. Pues quería recomendaros el Plague Incorporated, que es un juego que luego dio el salto a tablero y lo podéis encontrar en PlayStation por 4,95 euros. Entonces, mola mucho porque puedes crear un virus y llamarlo bicho pichichi, soltarlo, seleccionar un área del mundo como puede ser China, vamos a poner, e infectar allí a un paciente cero e intentar propagarlo por toda la humanidad. O sea, 4,95 euros y, bueno, pues eso es un juego que además está en tablero también. Y luego, para los que os guste el Arkham Horror, el juego de PlayStation de la llamada de Chulu, que gráficamente deja mucho que desear, está ahora a 9,95. Y, oye, por 9,95, aunque los gráficos sean una mierda, el mundo de Lovecraft pues siempre llama. Así que por 14,95 tenéis esos dos. Yo ya los he comprado y ya está. Oye, salís todos aquí en el chat con cabecita. Tenéis, ya que estáis entrando muchos como yo casi, por primera vez en Twitch, os ponéis una imagen y así os vamos identificando mejor. Vais poniendo vuestra imagen en Twitch y vuestras cositas. Cosas así interesantes. He creado una nueva lista de reproducción en YouTube. Y os lo voy a enseñar un poco para que la gente pues también un poco vea lo que hemos hecho. Que como hemos hecho tantas cosas nuevas en esta cuarentena que está terminando ya, os muestro qué es lo que hemos hecho. Porque en YouTube, bueno, primero aquí tenemos siempre un programa que es de los más vistos, algunos de los más populares y tal. Y luego tenemos las listas de reproducción, ¿vale? Tenemos el semanal, tenemos las cositas de Horts, nuevo programa desde hace 20 horas. Tenemos el mini rincón, tenemos Kickstarter Edition, tenemos un programa, o sea, una lista de reproducción de partidas que está Defensa of Proxion III, ANC, una partida de rol que echamos, la experiencia interactiva, el bizcón desde el reino del oeste que saca Primigenio. Y luego he creado esta lista de Off Topic, que bueno, pues estamos haciendo algunos programas. Este va a entrar en Off Topic. Y luego aquí tenemos los programas antiguos. Y bueno, pues el vídeo este que hicieron, Tabo y tal, que estuvo gracioso, pues sale ahí también, Los Santos Inocentes. Pero aquí en Off Topic vamos a ir metiendo este tipo de vídeos. Y aquí podemos meter el cajón desastre con todo lo que nos dé la gana. A ver si modifico este logo, que esté aprendiendo a modificar las miniaturas. Y vamos a hacer también la lista de reproducción de los unboxing, porque a partir de ya vamos a hacer unboxing de, pero no unboxing de juego. A ver, si estos quieren hacer unboxing de un juego típico que les llegue. Yo voy a hacer unboxing de los juegos que vayan llegándome de este tipo. Perfecto, pero yo voy a hacer unboxing de juegos raros. De cosas raras o de cosas que a uno link de 500 euros o a uno de esos. Yo puedo hacer unboxing de muchos juegos, porque la mayoría de mis juegos están precintados. O sea, que puedo hacer unboxing. Tienes para llegar un plazo. Que quieres hacer un unboxing del Set & Match que lleva dos meses aquí tirado en el suelo, pues haces un unboxing del Set & Match. No hay problema. Sí, en el suelo. Escucha, mira, de este no puedo hacer unboxing. El trivial por su edición Star Wars, porque ya está abierto. Eso no, lo mismo que en YouTube. Entrar al perfil, poner avatar con calma, que no se ponga nervioso Javi por la foto. Twitcheros, pues sí, trucheros somos ahora. Escucha, Javi, se puede hacer unboxing de cómics, porque también tengo cómics precintados. En Off Topic, sí. Claro. Topic, puedes hacer lo que quieras. Puedes, de repente, tú estás aburrido en casa y dices, me voy a meter. Y voy a hablar de una película que me ha gustado. Ahora ya somos más libres todavía. Oye, que somos 24 ya. Un unboxing del este, del Airwick, también. También. Os vais a hartar de unboxing. Ahora vamos a hablar de cómics. Ahora estoy leyéndome el primer tobo de Pluto, de Naoki Urasawa. Llevo unas páginas, así que no voy a hablar de él. Siguiente cosa. Ya, venga. Escucha, la gente quiere oírnos hablar del day y tú lo sabes. No, Alberto, ¿tú quieres hablar de alguna cosita? Es que Alberto se nos ha calentado para grabar. O sea, él quería grabar. Él le ha dicho, venga, ya que no somos motivados, vamos a grabar hoy. ¿Cómo vamos a grabar? Alberto, ¿de qué hablamos? Sí, pero vamos a grabar 20 minutos para dar el acceso a esto y no volvernos locos. Escucha, yo... Vamos a meter un programa de dos horas. No, hombre, pero yo una vez... No, pero de aquí hasta nueve, un ratito hasta nueve. Yo ya una... Escuchadme. Vale, vale. Vosotros de tal banda hasta cuando queráis. Era lo que te iba a decir, Alberto. Tú si tienes que hacer cosas, no hay problema. Javi y yo nos quedamos aquí hablando del day, del ant, del nuevo play que ha sacado el ant. Vale, pues yo voy a hablar del crystal, para las que yo me voy. Voy a hacer un Jorge. Yo voy a hablar de mis cinco cosas, las suelto y me piro. Perfecto. Eso lo hace Jorge, ¿no? Eso lo hace Jorge. Sí. Yo generalmente hago siempre lo que me da la gana, ¿sabes? Soy yo muy de eso. Escucha, a ver, que aquí nos marca una cosa. O sea, a nosotros internamente no lo actualiza como YouTube. Resulta que somos 37, pero nos pone 24. Entonces, ahora pone 35, ¿vale? Debe ir con más retraso o que hago una primera vez. ¿Cuánto pone ahora? 36. Ah, bien. Hemos subido uno. Hemos bajado dos, porque antes éramos 37. Venga, Alberto, cuéntanos, a ver, ¿de qué quieres hablar? No, no, no. Yo quería que a mí me ha llegado Crystal Palace y me ha llegado la expansión del RUT, que lo estoy jugando. Crystal Palace ya me lo he aprendido, sé jugar perfectamente y no puedo decir cómo es la partida porque no lo he jugado todavía, no lo he probado. Bueno, la expansión del RUT la juego la semana que viene, que está aquí, ¿vale? Que vienen unas facciones nuevas, un modo solitario y una facción modificada, ¿vale? Esa también hablaré la semana que viene un poco de cómo van esas facciones. Pero Crystal Palace, que es un juego bastante de mi rollo, es un juego de colocación de dados, así que en cuanto lo pueda jugar o probar a 3, os lo diré. Tiene muy buena pinta, ¿eh? La verdad es que parece que es un juego bastante durete, con profundidad en la colocación. Va a depender de varios factores, como el número que tienes en el dado, porque tienes que pagar la suma total de esos dados, los pocos espacios para colocar esos dados y las múltiples acciones que tienes para colocar los pocos dados que tienes. Y el combo de cartas que puedes hacer entre inventores e inventos, que eso también está bastante bien. Tiene buena pinta. Yo creo que esta semana lo pruebo y el jueves puedo hablar de él, así que genial. Escucha, ¿no llegaste a jugarlo con nosotros en Alemania? ¿Ya no estabas? No, no estaba, yo creo. Ya se había ido. No, no estaba, no estaba. No lo llegué a probar yo allí. Vale, vale. Perdona, que ha venido la niña. Ah, vale, vale. No, que estoy mirando aquí porque me ha saltado la pantalla del moderador, que yo no la conocía. Y os daré la cuenta para que podáis entrar si queréis hacer cosas de moderación. Vale. Vale, me lo estoy explicando sobre la marcha. Os tengo que dar mi contraseña y mi usuario para que entréis y... ¿Me puedes dar también tu número de tarjeta de crédito para lo del DEI o...? Para los ingresos, sí, por supuesto. No te preocupes. Ay, mira, se pueden salir moderadores que están conectados al chat. O sea, que yo os puedo meter como moderadores aquí. Esto voy a cuando vayan llegando... No necesitáis estar en mi cuenta. Podéis ser moderadores desde vuestra cuenta. Claro, cuando vayan llegando los jamones Joselito y los 5Js y esas cosas, pues ya vamos creando moderadores. ¿De cómo se hace moderador uno? Yo me voy a despedir, ¿vale? Que tengo faena. ¿Ya? Sí, hombre, joder, es un hombre de familia. ¿Ya? No sé, pero me han pedido un destornillador. No te digo más. ¿Un destornillador? Y adiós. Adiós. Pero... ¡Adiós! Pero presentanos al mini, mini rincón. Esta es Carlota, la próxima mini rinconera. ¡Carlota! ¿Qué tal? ¿Qué tal está? ¿Qué tal te pregunto a Javi? Bien. ¿Bien? Sí. Vale. Bueno, chicos. Pues nada, chicos. Os dejo. Venga. Gracias, Alberto. Chao, chao. Adiós. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Qué rica es la Carlota. Bueno, por nada. Venga, hablamos del Day y... No, ya lo tengo aquí preparado. La pena es que Funky Boy se nos va porque dice que no quiere oír hablar del Day. No sé qué le pasará. ¿Por qué? Lo sé, lo he leído por ahí arriba. ¿Qué te pasa, Funky Boy? Hay un botón para denunciar. Si hablas del Day me piro. ¿Qué te ocurre con el Day? Cuéntanos, cuéntanos. Primero cuéntanos y nos lo pensamos. A lo mejor no hablamos de él. Que no es un euro, hombre. Que es un juego de mayoría. Sí, sí, es un euro. Es un euro. Ahí os tengo que dar la razón que es un euro. Pero es un euro de los que mola. De los que no hay cubitos sin alma. Y además tiene naves drones que puedes matar a los personajes de Javi y quitarle mayorías, tío. Joder, así se ve. Hostia, esto mola mucho más, tío. Hombre, claro que mola mucho más. A mí me ha flipado. Y aparte, teniendo en cuenta la calidad que tiene este estudio, esta editorial con las miniaturas, pues... No, no, hablaba del Twitch que estaba mirándolo. Ah, vale. Que hablando de eso, que como parece ser que todavía el Pledge Manager está sin abrir, Bueno, voy a ver si me puedo colar en el Pledge de Javi. Porque, escucha, tampoco me parece una cosa muy cara. He estado calculando y estamos hablando que son 125 euros. Y luego, si le quieres meter las dos facciones... Bueno, aquí veis un poco estrés gols. Pero si le quieres meter las dos facciones que hay aquí al fondo, son unos 75 euros más. O sea, que son los 200 euros de rigor, pero para todo lo que trae, está muy bien. Y es que me ha hecho pensarme dos veces el tema del ANC. Y me lo he pensado tanto, 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 que al final he baqueado hoy el Olin. Puto vicio, tío. Has baqueado el Olin, pero ¿cómo lo has baqueado? Sí, han abierto un Olin ahora. ¿No lo has visto el nuevo Olin del ANC? ¿Sabes que decías el del Day? Joder. Ah, joder. Yo lo he metido, yo lo he metido también. Me parece interesante ese Olin. Yo sabía que iban a sacarlo. Y además, han desbloqueado una... ¿Y hoy? Brutal, ¿eh? ¿Lo has visto? La última. La que han puesto para desbloquear. Vale, eso era lo que te iba a decir, digo. Todavía no la he puesto, porque yo suelo subirlas a Instagram cuando ya están desbloqueadas. Entonces, tampoco les presto mucha atención. Mira, la enseño esta. Y ahora te vuelves con eso. La última que han puesto. A ver si me carga esto. Uy, que lento va. Ricola, el Olin del ANC sale por 190 dólares. ¿Puede ser? O sea, no, perdón, 190 euros. 220, que son 190 y algo. Lo único que no incluye y que hay que meter como un adón es el tapete, que lo han hecho ahora reversible para poder jugar con la expansión, que era una de las preguntas que hacían el otro día, o la expansión, perdona, del faraón. Era una de las preguntas que hacían el otro día en el grupo de Telegram, que qué iba a pasar con el tapete ahora que estaba la expansión del faraón. Y, bueno, pues lo han solucionado siendo reversible. A esa que te... Brutal, ¿eh? Sí, el rey escorpión. Yo a mí ahora me surge una duda con respecto al tema del tapete este reversible. Y es que nunca había tenido un tapete de neopreno reversible. Entonces, si ponen esta tela por los dos lados, es muy probable que se ensucie. Y encima es un tapete bastante claro. Y que además... Cuidado, hombre, claro. Y que además, al ser de goma... O sea, no hay que hacer de goma, al no llevar la goma esta negra, que es lo que hace que no se mueva, no sé yo qué tal resultado da en una mesa que tenga un poco de satinado, ¿eh? Bueno, pues ahora, a ver, no puede ser perfecto. Tiene una ventaja que es reversible. No, hombre, que a lo mejor lo que hay que poner es el tapete del maldito y luego encima este. Si no pasa nada, ponemos dos tapetes y luego ponemos otro tapete encima más para sujetar el ladrón de manzanas. A ver, a ver, a ver, es que me está... estoy intentando enterarme bien de todo esto. Están diciendo que si le das a vídeos, ves el chat pero grabado y en el buffer. O sea, lo que está grabado, no ves en directo. Para ver en directo, entiendo que hay que entrar en otra parte. Claro. Que es... no sé cuál, exactamente. Sí, yo cuando graba Ushikai sé que él lo va viendo a medida que lo ve en diferido. Lo puede ver en diferido o en directo en el momento. Vale, pues en inicio, en inicio, no en vídeos. Tenéis que hablar de inicio. Vale, en inicio sale el directo que estemos en ese momento, ¿vale? En inicio. ¿Vale, chicos? ¿Alguien tiene nociones de que si este icónito que he puesto de Twitch debajo del rincón Legacy, cuando esto pase a YouTube, nos van a quitar el vídeo ese en YouTube? Lo digo más que nada para no ponerlo el próximo día. Bueno, yo creo que no lo quitarán. No sé, no creo. En el título va a ir Twitch, así que espero que tampoco nos lo quiten. No lo sé. No lo sé, pero bueno, a ver si va a ser, como decís, Voldemort ahora a Twitch. A ver, todos conocemos al terrible, al terrible... No te quitan nada, no creo que lo quiten. El terrible alobarismo de YouTube, que son bastante cabritos. Venga, Jorge, dale al de ahí, venga, que la gente quiere saber. Pues nada, os voy a enseñar la parte... Yo creo que mejor explícales cómo se juega más o menos. Eso sí, lo que voy a hacer es enseñarle cómo se juega y tú vas a enseñarle lo que hay, porque tú lo conoces mucho más. Mejor, sí, perfecto. ¿Hay alguna imagen donde se vea el tablero...? Yo creo que con el vídeo, con el vídeo a lo mejor. Pincha en el vídeo a ver. Vamos a verlo. Ponlo en grande y a ver si... Nos han estado diciendo... Ahí se ve. Nos han estado diciendo antes que le des... ¿Cómo era? Espera, te lo voy a consultar. Mira, justo ese visor es el tapete de jugador. Sí. Mira, os voy a enseñar aquí un poquito en el tapete de jugador, ¿vale? Aquí vais a ver el personaje que va a llevar cada jugador, que va a pertenecer a una facción determinada. Luego aquí, a mano derecha, vais a ver estas tres losetas que van a ser solamente visibles para el jugador y el resto de... No vamos a poder conocerla del resto de los jugadores. Es decir, que es un juego totalmente competitivo de mayorías, como comentaba Funky Boy, y sí que es cierto que al final es un euro transformado. Pero es uno de esos euros que parten de algo muy sencillo que no hay texto en cartas, que es totalmente independiente del idioma, que tú te llegas, te bajas el manual en PDF en castellano y puedes jugarlo perfectamente con todo el mundo. Entonces, pues eso, vamos a tener cada uno una facción diferente en un Londres posapocalíptico y vamos a hacer tribus de scrapers. Si conocéis el... Bueno, el que no lo conozco soy yo. Era un deck building que salió hace ya tiempo. Justo que se llamaba Arctic Scavenger. Ahora me ha venido. Es la misma temática, al fin y al cabo. Son una serie de tribus de scrapers, de gente que lo que va es consiguiendo materiales para su tribu e ir potenciando un poco su poblado. Y lo que tenemos que hacer es eso, ir cogiendo una serie de recursos que aquí veis. Y os voy a enseñar ahora un poco más adelante a que continúe el juego. ¿Veis? Se van jugando cartas. Bueno, iba con mipples, pero también está la versión miniaturas. Se van a ir desplegando diferentes mipples y esto se va a hacer por medio de cartas que te permiten el despliegue, sacar nuevas tropas. Aquí podéis ver que hay varias alturas en el juego. Hay la posibilidad de moverte entre las zonas de superficie, pero también con unos ganchos que veis aquí en amarillo que van a aparecer en las cartas. Nos permite o nos da la posibilidad de ubicarlos cerca de un edificio y gastando una acción de movimiento poder subir a la figura arriba. ¿Qué pasa cuando controlamos áreas que están arriba? Pues que nos vamos a encontrar otro tipo de recursos diferentes que vamos a poder cosechar y que esos recursos combinados combinados con los recursos que están en la superficie nos va a permitir comprar cartas mucho mejores y nos las vamos a poder llevar a la mano o incluso jugarlas en ese mismo turno. Eso sí, siempre vamos a tener 8 cartas en la mano. Es decir, que si adquirimos una carta del mercado vamos a tener que desprendernos y escrapearla, tirarla a la basura, otra carta que ya teníamos. Entonces, tiene una pequeña construcción de mano y una gestión de mano a la vez a la hora de, en cada turno, ir haciendo cosas. Aquí, por ejemplo, estáis viendo esta carta que nos permite crear un campamento base en una de las áreas que tenemos controladas por nuestra facción. Por ejemplo, en este caso, la facción amarilla. Al jugar esta carta, tú puedes elegir crear aquí un campamento base y cada vez que vayas a reclutar a nuevos personajes, nuevos personajes, nuevos miembros de tu tribu, van a aparecer en cualquiera de los sitios donde tengas ese campamento base. Luego, nos van a permitir también hacer, en el caso de que no queramos hacer la acción del campamento, utilizar ganchos para poder subir a los edificios, como os comentaba antes, pero además nos permite construir puentes entre edificios para, si tenemos controlada un área de este edificio y queremos pasar a otra área, poder pasar por encima. Vamos a darle un poco más al vídeo. ¿Veis? Ahí están subiendo y controlando áreas superiores. Cuando se tiene mayoría en un área de esas, como veis, ese, bueno, a ver que lo vamos a ver otra vez. Ese cubito rojo pasa a nuestro tablero. ¿Qué ocurre cuando en nuestro tablero de jugador tenemos dos cubitos de ese color? Pues que vamos a poder darle la vuelta a esa tile, a esa ficha y se nos va a desbloquear una habilidad bastante fuerte y que va a potenciar bastante. Y luego, además, al final de partida, si tenemos desbloqueada, cuantas más tengamos desbloqueadas de estas, más puntos de victoria vamos a conseguir. El caramelito. El caramelito. Y esta es la versión Javi Legazi y George. Es decir, que si no hay miniaturas, pues no es lo mismo. Entonces, molan mucho. El mapa no son cuatro planchas de troquel. El mapa ese, el troquel ese ya viene pegado y son trozos de mapa que tú vas montando. De hecho, el mapa se construye aleatoriamente en cada partida y eso mola mucho. Luego, bueno, más o menos ya está explicado. Son cuatro turnos y en los cuatro turnos vas consiguiendo objetivos. Al final de la partida puntúan unas cuantas cosas. No hay mucha eliminación de miniaturas. Por lo tanto, no hay ataques como tal, pero hay bastante puteo. Independientemente de que no se puedan destruir las miniaturas, hay puteo, hay cosas. Una de las cosas más chulas para mí es que los robots estos, los drones, al principio de la partida cada uno tiene, o sea, no son de nadie, son de todos. Entonces, tú puedes activarlo porque cada jugador en su mano, su mano de ocho cartas va a tener la activación de uno de los drones. Pero en el mercado van a salir más cartas que pueden activar esos drones. Entonces, tú puedes comprarla y tú puedes coger el control del drone de otro jugador, es que no es de nadie realmente, pero el que ha estado manejando otro jugador durante la partida que él también va a poder seguir manejándolo. Entonces, hay uno, por ejemplo, que se mueve y pone miniaturas. Hay otro que se mueve y destruye miniaturas. Hay otro que se mueve y coge recursos. Hay otro que se mueve y teletransporta miniaturas, las mueve. Entonces, mola porque eso hace que cambie la jugabilidad, que tú me estás matando con el que mata. Sí, pero lo cojo yo la carta, la tengo y ahora ya lo puedo usar yo también. Y luego, bueno, pues la campaña, si enseñas ahora la campaña, todo lo que traía. Tampoco tiene mucho más. Es que yo creo que el juego, habiéndolo explicado una vez, el juego se explica en 5 o 7 minutos. No se tarda más. Es muy sencillo, pero luego, claro, la profundidad de las cartas y de todo lo que tiene, mira, 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 mira. Ahí te explican, claro, que tú intercambias todo el contenido y ya estás montando una parte totalmente distinta. Esa imagen es muy chula, ¿eh? Esa imagen ahí dándole la vuelta es muy, muy chula. Bueno, aquí ya no hay más. Yo creo que ya aquí esto es un vídeo solo. Ponte el resto de la campaña y la explicamos así un momento. Esto ya te lo dejo a ti, Javi. Mira, hay dos opciones, ¿vale? Bueno, baja para abajo porque ahí explica un poco los elementos del juego y tal. Tiene un hand-binding porque no llega a ser un deck-binding. Deck-binding, no, no. Tienes dos plets, uno con minis y otro con miples. Eso es importante porque no quiera gastar sin dinero. Por 59 euros ya tiene el juego con tres expansiones. Ojo, importante. O por 89 lo tiene con todo. Bueno, con todo no. Creo que falta una cosita que creo que está aparte, pero casi todo. Luego también la tienes con minis por 79, 125. Baja para abajo, Jorge, o si quieres la comparto. Sí, espera que voy bajando. No, no, para que estés tú tranquilo mirando otras cosas. No te preocupes. No, es que justo me estaban escribiendo. Tenía que contestar. No, hay un... Ya he interrumpido, venga. Nada, nada, lo tengo yo aquí. Se nos ve bien. Gracias a toda la gente que nos estáis viendo en este ratito. Bueno, lo que os decía. Aquí tenéis luego el Scrapper Pledge, que es este que estábamos viendo arriba. Es el pequeño. Y el líder, que es el grande, aquí viene explicado el pequeño. El pequeño tiene o minis o mipples, que también son distintos los mipples. O sea, se los han currado. Estos son los drones que estábamos explicando. Los cuatro que vienen en el juego base. Aquí vienen todos los distritos y cómo se va montando. Con unos adhesivos para montar las losetas 3D. Y luego los tableros de mercado, los tableros de jugador y los tableros de los objetivos y de puntos de victoria. Los componentes, que son las cartas de cada facción, que son las cartas de misión, las cartas del mercado y las cartas de drones, que estas se deben de mezclar en las cartas de mercado. Y, por último, las cuatro cartas de los líderes, porque cada líder, que es una miniatura aparte, tiene una habilidad especial. Luego todos los tokens. Aquí tienes los tipos de construcciones, que son los puentes, que puedes construir. Puedes construir los ganchos para subirte a los edificios y también las bases. Luego los tokencitos estos para desbloquear las habilidades en tu tablero. Los recursos que hay de dos tipos. Tokens para marcar tu facción y demás. Cubitos, etcétera, ¿vale? Y luego está la líder. Pledge esta, que es la que ya incluye más cositas. Incluye otra facción, ¿vale? Con Boris. Incluye un modo campaña, con un libro que no sé qué trae. Más materiales. Trae el río Támesis, con el puente del río Támesis. El puente del río Laide, no. El puente de Londres. Bueno, pero del río Támesis. Sí, pero se llama el puente de Londres. Bueno, ya no está en Londres. Más cartas de misión. Y luego viene esta cajita, que la puedes conseguir con recursos así guays, o con recursos súper guays en plástico. Si te pillas esta versión, pues con plástico. Luego trae Miniatur Stress Goals, ¿vale? Pues han metido más cositas aquí, que no sé qué son. Para el modo solitario, parece. Más cartas de facción. Esta es otra facción, que se puede jugar también en solitario. Sionic Facción. Otra facción, ¿vale? Facción no, es una expansion. Sí, pero pones Sionic. Ah, no, Five Leaders. A nueva simétrica facción. O sea, cinco líderes y una simétrica facción. Y, bueno, más cosas que traerán por aquí. Aquí está la nueva facción. Industrial Market de esto. Aquí vienen muchos más drones de estos. Otra facción aquí. Porque sale el oso contra el que lucha Putin todos los inviernos. Ese me encanta. El Tolstoy. Y más cositas por aquí. Cosas que regalaron y demás. Y luego aquí trae más historias que son... Bueno, es que yo ya me estoy perdiendo. No sé si estamos viendo repasado lo mismo otra vez. Fundas, Artbook. Aquí vienen más miniaturas para el quinto y sexto jugador. Para jugar con otras facciones, otras historias, más historias. Más players, más tiles, más cositas. Y, bueno, pues, en general, esto es prácticamente todo. Luego tiene aquí la ciudad, está en 3D. Una duda, Javi. Sí. Sube para arriba, por favor. Sí. Un poquito... Un poquito... No, tienes que bajar ahora, entonces. Ah, no, ahí, esta de aquí. Estas dos expansiones no están en el all-in, ¿no? Tienes que comprarlas aparte, esos 18 euros. Exactamente. No tienes ni la... O sea, la de arriba, esta de aquí, es el celulín, que te gastas 70 euros a mayores de los 125 y sigues los 195 euros, ¿vale? Pero yo entiendo que luego esas dos de abajo, si quieres, a pasar por casa. Sí, estas dos. La Penny Book y el Madmas. Y el Madmas, vale, vale. Y ya luego las fundas de cartas te las dejo para ti, que como tú te metes en los juegos estos con las fundas... Todo esto es lo que... Sí, el libro de arte no, pero todo esto es lo que no viene en el pledge este, porque este trae los recursos, la All London Expansion por 125, la All London Expansion y todos los stress goals, ¿vale? Entonces, esto es lo que no trae los 70 estos más 8, o más 10, es lo que te tienes que gastar, o sea, 90 más para tener todo. Vale, Javi, Javi, espero que... Quiero creer en... Porque yo creo en ti, ¿sabes? Yo siempre me fío mucho de ti, salvo para tu criterio en los juegos, que prefiero probarlos antes. Pero confío en que sea verdad que podemos acceder, porque le estamos contando todo esto a la gente y luego lo mismo no podemos acceder ya al led pledge. Pues no es que le haya led pledge, es que no hay pledge manager, porque este juego canceló, no canceló porque sí, canceló porque estaban cumpliendo, o sea, ellos estaban dentro, pero cancelaron en diciembre y volvieron a lanzar en enero, metieron todo esto de los meeples y tal, porque no estaba lo de los meeples, o estaba de otra manera. Bueno, lo lanzaron con los meeples. Baja un poco la persiana, Javi, que te veo como si estuvieras en Andromeda 1. Perdonar, ¿eh? Y entonces, en enero fundó a final de febrero y ahora pues con las actualizaciones estamos esperando, han dicho hoy en el Telegram del Rincón que, bueno, pues que van a lanzar, mira, está la versión de TTS, que es la que hemos jugado, que van a lanzar ya el este, el Pledge Manager y cuando lancen el Pledge Manager, aquí se ven las actualizaciones, pues cuando lancen el Pledge Manager, podremos meternos, mira, esto no sé ni lo que es, free, regalo gratis a todos los bankers del Cine Tempore, o sea, se puede jugar en el Cine Tempore. Claro, es que está ambientado, está ambientado en el mundo del Cine Tempore. Esto debe ser los actores. Al igual que el Black Rose está ambientado en el Nova Etas, que ahora también va a haber un nuevo Kickstarter del Nova Etas Renaissance, pues este está basado en el mundo del Cine Tempore. Aquí en el equipo no está Marco Montanaro. No, 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 Marco es solamente de Black Rose. Y bueno, pues... Como veis, que siempre saco la calidad de las miniaturas de estos tíos que son un espectáculo. Mira cómo se le ve el agujero del culo y los huevillos. Aquí se puede decir culo y huevillos también, ¿verdad? Sí, aquí sí. ¿Y te puedes meter con Guerra de Mitos también? Mira, espérate, que está Alberto preguntando, si me meto, ¿cuánto me tengo que gastar con el base? Pues mira, el base lo hay por 50 y poco euros, ¿eh? Sí, con Maderita y Mipers, que es lo tuyo, Alberto. Por 59 euros. Y ya la versión con expansiones por 89 euros. La tienes con todas las expansiones y con tal. Solo te faltaría añadir lo otro. Pero ya tienes la versión de 89 euros. Entonces, Almera, está igual. El juego este te va a molar, Almera. Es un mayorías. O sea, pero si el chat este mejor, está mejor este. Eso sí, el chat está mejor. Este ha estado aquí. Los espectáculos no salen bien, no me dan un número fiable. Es igual, qué mal. Eso sí que me tira para atrás. ¿Quién te tira para atrás, Almera? ¿Por qué no estás aquí con nosotros? 40 personas me pone que estamos. Tiene que hacer conciliación familiar. Bueno, ¿y qué pasa con el Kemet, Javi? ¿Qué pasa con el Kemet? Que es el 25 de mayo ya. O sea, es que esto es un no parar. No, 26, 26. Por un día me dejas por mentiroso. Esto es un no parar, tío. Es que hoy 200 euros han volado rumbo a los Estados Unidos para Culmini o no, que vete a todos a ver si al final con todo este lío que tienen de cuentas lo sacan al final o no. Bueno, ahora van a volar otro rumbo a Italia para el day. El Kemet está ya a las puertas, pero escúchame, ¿qué pasa aquí, tío? Bueno, y la bestia que chupa y mama, como diría Rubén, viene ahora, que ahora hablo de eso. Almera, el base con minis es 79 euros, ¿vale? 79 euros el base con minis, ¿vale? Que viene con todos los estrés goals y las minis. Son tres cajas de estrés goals y el base. No puedo estar más de acuerdo con los trikis, de verdad, porque es que llevo estos días Jesús, los trikis es Jesús, ¿no? Sí. Vale, Jesús, llevo estos días planteándomelo muy seriamente, tío, y es porque simplemente es por las miniaturas, por lo que sigo dentro del ANG, porque sé que va a ser más de lo mismo, pero yo que me gustan tanto de las miniaturas y si Dios quiere algún día tendré una vitrina para poder poner todas las que voy pintando, pues quiero tenerlas. Pero vamos, totalmente de acuerdo, el Kemet le va a dar sopas con ondas. No sé yo, no le va a dar sopas con ondas. Está ahora subiendo como la espuma el ANG y va a superar los 3 kilos. No, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de experiencia de juego. Como juego, el Kemet es muchísimo mejor. ANG es un juegazo, es un juegazo, o sea, no es el mejor juego del año ni lo va a ser y a lo mejor no está entre los 20 mejores. Pero es un gran juego, con una producción espectacular y que, mira, me ha gustado más el Day que el ANG. ¿Y qué? El ANG quiero que esté en mi colección, me parece un juegazo. Es que es muy divertido esta mañana, que dice que como experiencia de juego y como todo, que te está gustando muchísimo más el Deus este, o el Deus. Sí, joder, el Day. Pero, a ver, el ANG tiene cositas que no tienen otros juegos. Tiene una producción brutal, tiene todo ese aroma. Lo que pasa es que me cansa un poco. A ver, los que han jugado, los triquis han jugado, puedo opinar. Pero todos estos que, ¡ay, han sacado otro addon! ¡Ay, me muero! Pero no te metas, que no te están obligando. O sea, que quieren convencerlos a los demás de que no nos metamos. Me tocan la polla, toda esta gente que llevan dos o tres semanas dando el coñazo con el ANG, pero como si... Te voy a banear. Ha dicho polla y en Twitch no se puede decir polla. La guerra contra el ANG. Están haciendo la guerra contra el ANG. Dejarnos vivir a los demás. Si me quiero gastar el dinero en el ANG. He jugado, me lo he pasado bien. ¿Por qué no? Son muy pesados la gente. Es que es muy pesada. Lo único que quiero es esto, esto, esto. Mantente pobre y déjanos vivir. Joder, macho. Ya está. Mira que es, mantente pobre. Eso queda muy feo, ¿eh? Cada uno caga a su puntero. Es que es una frase nuestra que decimos mucho en un grupo de amigos. Y claro, pues, mantente pobre es... Entídenme que en tu grupo de amigos igual tiene sentido, pero aquí a lo mejor alguien se ofende y con razón, ¿eh? Y con razón. Mantente pobre, ya está. Hay que decir mantente pobre. No, pero mantente pobre no es para la gente. No es en plan mal, no es en plan rico. O sea, yo no tengo un duro. Llevo sin ingresar desde febrero, que está la cosa bufea. Pero mantente pobre es en el sentido de... Me estás tocando la polla para que no me gastes dinero en el juego que me gusta y que quiero porque a ti te sienta mal que lo tengamos los demás o... Mira, Javi, lea a Jesús, que hay que tener cuidado. Lo mismo, tu y sexual, vale, perfecto. Venga. Ya sabes, no salgas sin pantalones y estas cosas. Escucha, yo siempre tengo pantalones. Lo único que a lo mejor hay que cambiar el nombre a la zacatranca. Escucha, entonces, lo que me molesta es eso. La gente que viene a estorbar en el sentido de... No sé qué, no sé cuánto, el juego, no sé qué, hay otro addon, hay no sé qué. El drama, el drama. No te lo vas a comprar, déjame en paz. Pero bueno, pero vamos a ver, Javi, Javi, vamos a ver. ¿Podrán decir lo que les dé la gana? Igual que yo me meto con guerra de mitos o yo me meto con, yo qué sé, con los euros que no me gustan. Exacto, pueden decir lo que les dé la gana. Por eso tengo este canal para decir mantente pobre y lo que me dé la gana. A esa gente que molesta. Muy bien. Un dislike, un palito a toda la gente que está, que son mosquitas, las mosquitas de alrededor del Kickstarter de moda, las mosquitas. A todos esos, mantente pobre. Vale. Escucha, ya tengo palito para la semana que viene. ¿Para mí? Sí, claro. Vale, perfecto. Primer palito a Javi Legazi en las cositas de... Me gusta, me gusta, porque significa que vas a hacer las cositas de Javi la semana que viene. Por supuesto. Sí, sí, me lo compro, me lo compro. Me he metido en el Fronjaden porque lo quiero en español, joder. No hay que hacer un mundo de eso. Además, he hablado aquí del Fronjaden, he hablado bien de él. Yo sinceramente, yo me meto en el Fronjaden y no he jugado al Fronjaden nada más que dos o tres partidas porque es que no me da tiempo a jugar tanto. Es imposible. O sea, es imposible. Y mira, disfruto más en una partida como la que hemos jugado esta mañana, que me lo he pasado pipa, que ha durado un poquito más por culpa mía que no paraban de llamarme, pero es un juego que va así, va volado. Disfruto más con eso que no otra campaña, otro juego de campaña, otro juego de pipa. Hostia, el macho, que me gustan los juegos de campaña, no voy a decir lo contrario, pero hostia, es que ahora todas las megaproducciones estas son juegos de campaña. Pues eso. Pero a mí me encanta, tío. Cada vez quiero meterme más en juegos de campaña. Claro. ¿Cuántas partidas le has dado al Seven Continent? ¿Cuántas partidas le has dado al Gloomhaven? Alguna más, pero pocas. Pero mira, yo pienso en la jubilación, en momentos así, en momentos duros. Tienes 32 años, ¿no, Javi? O 33. Sí, y voy a morir pronto. Te quedan 32 años más para jubilarte. ¿Cuántos juegos de este tipo de campaña salen al año? No lo sé, algún día a lo mejor paro, pero estoy vendiendo muchos juegos. Imagínate, salen 10 juegos de campaña al año durante 32 años, estamos hablando que son 320 juegos de campaña. ¿Vas a poder jugar a 320 juegos de campaña de los 65 a los 70 años a los que tú puedas llegar, con lo castigado que estás? No, a ver, vamos a ver, las presiones de vida media están en los 80, 80 y algo. ¿En 15 años vas a poder jugar 320 juegos de campaña? O sea, te lo estoy... A ver, estoy jugando a muchos ahora, estoy jugando a muchos, o sea, muchos los tengo muy avanzados. Me he pasado mucho en juegos de campaña, los paso y me los vendo. O sea, al final, bueno, hay momentos y momentos y yo qué sé, el Alzheimer que yo es posible que lo tenga, o sea que... Bueno, no lo sé, la verdad que me pones en un dilema, pero es mi intención. Bueno, no lo sé, o sea, ahora mismo yo estoy motivado con el gel. Yo te... Gel, gel, solo pienso en gel, en 10 días sale el gel. Hace 10 días solo pensabas en el Ederfields y cuando salió, cuando trajimos aquí a Murdocus, está integrado, está integrado, está integrado. A ver, ahora pienso en el gel porque sale en 10 días en Kickstarter, luego seguiré pensando en Ederfields y en el Ederfields. Escúchame que yo soy igual que tú, que a mí todos estos juegos me flipan y el Seven Containing es una espinita que tengo ahí clavada, que no entré por el tema de que, aunque no se me da mal el inglés, me parece que tiene excesivo texto para que no salga en castellano. Y el Titer y el Ederfields porque sale en castellano, si no, yo no me meto en eso porque cuando quiera jugar con algunos amigos, a lo mejor sí encuentro un problema para que todos podamos meternos dentro de la experiencia de juego. Entonces, bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Es mi reflexión. Bueno, 320 juegos de campaña en 15 años. Pero es que a lo mejor dejan de salir juegos de campaña en 5 años, que se acabaron. Claro. O a lo mejor salen el doble, yo qué sé, o a lo mejor no me interesan la mitad dentro de 3 años ya. Por ahora me están gustando mucho, lo que más. Quiero juegos de campañitas, tal. Mira, he terminado mi primera partida de Cloud Spire en competitivo. Estoy jugando la campaña en solitario, me he pasado las dos primeras misiones. Y ahora estoy pensando en empezar por TTS la campaña en cooperativo de Cloud Spire. A Cloud Spire le estoy metiendo caña. El Ederica era carísimo, carísimo. No me metí porque ese sí que me pareció carísimo para lo que era. Luego lo mejor es uno que me lo he perdido, pero me pareció carísimo y no lo he perdido. ¿También era campaña? No, no, no. Era como uno de estos así, un 4X, creo, recordar. Pues mira, un 4X lo veo más fácil ahora mismo de jugar, tal y como están las cosas, que una campaña. Porque si te das cuenta, por ejemplo, en el club, todos los años, al menos una vez al año, se juegan a determinados 4X. Hay un día en el que se juega el Tailand Imperium, hay otro día que a lo mejor se juega un Rex, hay otro día que a lo mejor se juega un Eclipse, que aunque son juegos que son muy laxos, que tienen mucha duración y demás, pero dices, bueno, pues una vez al año, partidita de tal. Y llegas, lo pones encima de la mesa y lo sacas. Y sabes que lo puedes coger como rutina y a lo mejor a lo largo del año puedes jugarte 4, 5, 10, 4X de 6, 8 horas de duración, ¿vale? Te están dando un recao aquí, ¿eh? ¿Cuántas minis tienes sin pintar y quieres comprando minis, George? Bueno, pero es que una miniatura, si no, yo se lo voy a explicar, una miniatura no tiene que estar pintada para que te guste mirarla y te guste verla. Y un juego no tiene que estar jugado para que te guste mirarlo, tenerlo y verlo, ya está. Son conceptos diferentes. Mira, este es el Elenica, que no me acordaba, pero lo he encontrado aquí, no me acuerdo bien, lo voy a enseñar, sobre la marcha, a ver cuánto valía esto. Pues la versión era 100 dólares, 145, 145, pues me pareció caro por lo que fuera, ¿sabes? Mira, es esto. Pues igual no es caro, pero salió a la vez a lo mejor que, yo qué sé, que otros y ya no era el momento. Y se te cruzó el cable y dijiste, este me cae mal, y ya está. Y este no, este no, y ya está. O sea, yo qué sé. Bueno, las minis son horripilantes. Pues igual fue por eso, que te pareció caro para la calidad de las minis, ¿eh? No lo sé. El juego es muy feo, el juego es muy feo. Y este no lo conocía. Pues lo dejé pasar, pero vamos, el juego es feo, como él solo. Las cartas son, vamos, que parece, esta carta parece el juego este del volcán, ¿cómo se llama? Ese que es el de la caída de Pompeya. Ah, vale. Qué fea la portada. El Gloranta es la clave, mira, pues te lo compro, tengo muchas ganas de probarlo, pero si es la mitad del volcán que el Chulugor, me parece que tiene que ser una pasada. Y nada, que llevamos casi una hora, Javi, aquí con el estreno este, con este piloto twitchero. Bueno, pues esperemos que os esté gustando la película, si al final esto básicamente es probar y ver si funciona. Ahora que ya estamos viendo, que más o menos ya sabemos, pues vamos a intentar, vamos a hacer todos los directos por aquí. Cash Edition va a ir en directo, las partidas en directo, obviamente, y los Octopi van a ir en directo, las cositas de Jorge, pues la idea es que las hagamos en directo también, Jorge. Sí, 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 a ver, yo ya hice ayer las cositas en directo. Es complicado, y os voy a decir por qué, en los directos normalmente yo, en unos momentos Javi y en otros momentos yo, pues intentamos poner los banners, el otro día, por ejemplo, con Garrido, pues cada vez que habla de un juego, porque puede ayudar bastante a vosotros, pues si alguien se acaba de incorporar en ese momento y no sabe de qué juego estamos hablando, pues si aparece el banner debajo, pues va a dar bastante información. ¿Qué pasa? Que yo muchas veces, si me veis más callado mirando la pantalla y demás, es porque estoy controlando todas las cosas. ¿Qué ocurre? Que cuando yo hago el directo solo, a lo mejor no puedo estar muy pendiente del chat de manera continua, porque tengo toda la pantalla llena de cosas, quiero moverme entre diferentes pestañas y me pasan cosas como me pasaron ayer, que al tener dos navegadores diferentes no encontraba la manera de plasmar en la pantalla una cosa que tenía abierta en otro navegador. Pero que al final es un poco hacerte también al tema, pero bueno, llevamos ya mucho tiempo haciéndolo juntos los tres y se nota mucho menos que cuando tienes que llevarlo tú todo. Pero bueno, poco a poco yo creo que lo conseguimos. Sí, a ver, la idea es que tampoco nos volgamos locos y lo que importa es que esté en directo, no que sea... Igual a veces, pues si estamos solos, no es un programa con más gente, también tenéis que entender que es más complicado. Y si Almera llega un momento en que se va manejando y tal con calle y lo ponen en directo, pues a lo mejor es en directo simplemente, el chat está ahí, pueden leer algo, pero no van a poder interactuar tampoco al 100%, como Jorge con las cositas de Jorge estando solo. Pero bueno, está en directo y lo que queremos es pasarlo todo a directo y de ahí ya luego lo trasladamos a donde sea. Entonces, bueno, pues vamos a intentar grabar mucho y todo lo que podamos. La verdad que es interesante, vamos a hacer... Es lo que comenta Luis Evo aquí, dice que cuando haces tú el kick start de edición siempre trae a alguien y mientras tú manejas un poco... Y es complicado, al final todos sabéis que los hombres hacer dos cosas a la vez nos cuesta y es verdad, yo si estoy a una cosa, no estoy a otra. Bueno, mira, probar las encuestas en directo. Para eso hay que bajarse módulos y cositas, entonces tengo que investigarlo, todavía no tengo nada. O sea, hay que meterse extensiones. Ahora mismo no puedo poner aquí de repente una de estas en directo porque no podría. Tengo que investigar, ¿vale? Porque hay muchas cosas para poner. Jorge, si queréis investigar, por lo mismo. Sí, yo luego me pondré. Si alguien sabe cómo puedo poner moderadores, que me avise, porque quiero poner a Jorge y a Alberto como moderadores. Y luego ya ponemos a Diego Chimichanga, a Zaquén, por ejemplo, pero escucha, jamoncito mediante. Yo acepto también, pues no sé, expansión del Warcry, no hay problema. Los mods desde el panel de control. Sí, bueno, todo eso lo tengo que investigar. Cualquier persona que sepa o que se maneje mucho o que crea que tiene un conocimiento muy bueno sobre esto y quiere echarnos una mano, de verdad, yo soy muy inútil y soy el que más va a intentar empaparse de todo. Así que cualquiera que quiera, yo me conecto con él un rato y me explica, me dice, mira, todos estos extensiones o mods son los más interesantes, bájate este, se usa así. Va a intentar verme vídeos de YouTube. Seguro que en YouTube hay vídeos explicándolos. ¿Cómo te gusta tirar de mi niñonce, cabrón? No, coño, joder, pido ayuda. Hay que ser humilde y pedir ayuda. Mira, aquí te lo están diciendo. Hablas con Dan, que tienes muy buena relación con Dan y se lo preguntan. Eres tonto. Me llevo de puta madre. Por eso que tú tienes, pues eso te estoy diciendo. Si no soy tonto, te lo estoy diciendo. A ver, hace la gracia porque en su día sacamos un juego, o sea, Dan sacó un juego que a nosotros no nos ha gustado nada y le hemos dado muchos palos, pero luego yo conocí a Dan y a mi madre. Pero escucha que no es la gracia que te lo estoy diciendo en serio, que sé que tú te llevas bien con él. Claro. Bueno, cualquiera que se quiera ofrecer a echarnos una mano, bueno, lo sabéis, sí, sí, es que nos seguís. Entonces, cualquiera que se quiera ofrecer a explicarnos, o sea, oye, mira, yo Twitch soy Dios. O sea, lo manejo perfectamente. Me conecto con él aquí media hora, me explicáis, me enseñáis cosas. Yo soy como nuevo en todo. Entonces, para mí es un placer aprender de todo y ya está. Entonces, encantado de que cualquiera se ofrezca a darme alguna clase de lo que no sé. En la vida hay que aprender. No sé nada de aprendido. Totalmente de acuerdo. Así que, pues eso, que bueno, no hablamos de mucho más, ¿no? Tampoco. Yo creo que no. Yo creo que ahora mismo esto sería perfecto metiendo... ¡Esto! Para la... ¿También podría ver esto? No, venga, va. No, a ver, no, estaba. No, iba a decir... De hecho, quería poner eso simplemente para decir que ayer subí, para los que no lo vieron en directo o no lo han podido ver todavía, que ayer subí el episodio 2 de las cositas de George y que, bueno, hablé de las pocas novedades, que la verdad que eso quedó un poco triste porque ha salido muy poquita cosa. Pero, bueno, yo creo que el apartado de la lucificación está interesante. Salen cosas chulas y tengo... No me lo voy a ver ahora. Y tengo ahí bastantes cosas ya preparadas para el siguiente. Así que nada, ya sabéis, si queréis, ahí lo tenéis en YouTube, disponible desde ayer. Yo creo que voy a hacerme una hamburguesa, Javi, para festejar todo esto. A mí me apetece mucho pedir comida, tío. Llevo 3 o 4 días, miro el móvil, abro globo, abro Uber Eats, me pongo a mirar, quiero pedir y al final digo, no pido, no pido, no pido, no pido. Y no he pedido. Y estoy aguantando, pero me apetece mazo pedir una hamburguesa, algo así. Necesito salir de cena por ahí, tío. A mí me gusta mucho la comida basura, salir a cenar, hamburguesas, pizzas y tal. Yo no pido porque soy fiel a mis creencias y confío en mi entorno, pero no confío en lo que pueda hacer una persona en el kebab o una persona en el telepizza que se ha podido lavar las manos. Pero es mi criterio, no tiene por qué ser el acertado. Mi compañero de piso pide y un montón de gente pide y Adán no es libre. Yo duermo mejor si lo cocino yo. Bueno, pues tapete, Jorge, tapate bien despacio. No te entiendo, Cristóbal Dome. Yo tampoco. Lo he intentado leer 20 veces y soy inútil. Jorge, tapete bien despacio para, no sé. Oye, alguien me recomienda. El que enseñé ayer, ¿te refieres, Cristolome? Es que ayer enseñé uno del LCG para jugar con varios investigadores y era bastante amplio, pero no sé. No sé. Bueno, deja si quieres el comentario en el vídeo y te respondo. Bueno, Javi, aquí estás con el... Alguien me recomienda algo de comida a domicilio, una hamburguesa, una hamburguesa, a veces una hamburguesa chula que haya de comida a domicilio, que me lo recomienda alguien en Madrid. Algo, venga, decirme nombre. Y lo busco y me la pido. Ah, mira, ahora dice que ha visto el tamaño doble oficial de Fantasy Flight, pero es un mierdón. Sí, a ver, yo empecé jugando con ese cuando éramos solo tres jugadores, se quedaba un poco pequeño. Claro, el banco está cerrado. Ahora somos cuatro y jugamos con el de maldito, con el grandote de maldito. Pero si lo que quieres es que tengas ya marcado los huecos para las cartas y tal, el que enseñé ayer creo que está bastante bien. Lo que pasa es que hay que revisar a ver si está hecho en neopreno o está hecho en loneta. Déjamelo revisarlo y en el próximo capítulo te lo resuelvo. Voy a llamar a Goico, creo. Pero es que creo que está cerrado, ¿eh? Oh, Carl Jr. me gusta mucho. Carl Jr. me gusta mucho. Yo pediría a un chino. New York Burger me parece la mejor que proban nunca. Yo pediría a un chino, que allí seguro que te lo hacen bien. Y no lo digo de coña, el único problema es que los chinos están cerrados porque son gente inteligente y no abren hasta que no pase esto. Bueno, señores, un placer estar otra vez aquí. Esta semana tres días seguidos en directo y muy bien. Me encanta además porque esto quiere decir que ahora mismo estoy un poco más desahogado y más que me desahoga estar con vosotros. Así que... Coño, Isbam. Muy buenas, Isbam. Hasta la próxima, ¿no? Bueno, el jueves tenemos programa especial Twitch explicando las bondades y voy a ver si en esta semana me empapo bien de todo y explicando todo con nuestro invitado, si bien al final, y ya os contaremos. Vamos, bienvenidos al Rincón Legacy, de nuevo, ahora en Twitch y parafraseando al amo y señor y el genio de esto que es Sergio Ushikai. Subamos el nivel. Así que... Menos mal que has dicho Ushikai porque digo, este va y dice ahora Ibai y me voy. Bueno, chicos. Que lo decía, lo decía en su... Del Patreon, me acuerdo yo, qué grande era. Vale. Subamos el nivel. Cómo me gustaba. Es que ese vídeo me lo vi tantas veces. Ese que salía ahí en casa, iba subiendo y contando la película. Venga, vamos. Y ahí está ahora. Ese... Se puede, todo se puede en esta vida. Así hay que echarle cojones. Así que nada, vamos a echarle cojones y a ver si conseguimos hacernos un hueco aquí y que nos... Niños Burger están repartiendo domicilio. Chavales, adiós. Hasta otro día. Chao.